Muy buenas cinéfilos y bienvenidos de nuevo a PopiTV. Bueno, antes de nada deciros que si escucháis algún ruidito y tal, pues es el agua cayendo, que está lloviendo a mares aquí en Sevilla ahora mismo. Y bueno, dejando esto a un lado, hoy vamos a hablar sobre una de las nuevas películas de Netflix, que se estrenó ayer, día 7 de enero. También se estrenó en Estados Unidos en cines, ayer 7 de enero. Así que hoy vamos a hablar de fragmentos de una mujer. Bueno, os dejo con unas imágenes y os explico un poco la película después. Pues lo que esta película nos cuenta es la vida de Martha y Sean Carson, una pareja de Boston. Cambia radicalmente tras perder a su hijo durante un parto casero por una negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribulares. Comienza entonces un largo vía crucis para Martha, que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hijo, tiene que hacer frente a una compleja relación con su marido y su madre. Una mujer dominante por naturaleza. Este pasado año 2020, que es cuando se presentó la película en el Festival de Venecia, esta se llevó el premio a Mejor Actriz para Vanessa Kirby, que ya digo que es probablemente que vaya nominada a Mejor Actriz para los Oscars. Esta es una coproducción entre Canadá y Hungría y, bueno, pues nada más y nada menos que tenemos de productor en la peli a Martin Scorsese. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de fragmentos de una mujer. A ver, en primer lugar tengo que decir que hay mucha gente a la que le ha gustado la película y otra mucha a la que no le ha gustado tanto. Aunque una cosa sí comparto con la mayoría de críticas que he leído acerca de la película, que es que tiene unos 30 primeros minutos muy buenos, que es como un parto y algo un poco más. Pero, pues, esa escena de plano secuencia además de ese parto, de Vanessa Kirby, que está espectacular en todo ese plano secuencia, es increíble. O sea, es de las mejores cosas que he visto obtener en el cine, las cosas como son. Ese plano secuencia es bestial de ese parto. Pero luego la película va cayendo un poco y, no sé, desde mi punto de vista, yo le pido algo más, ¿no? Aunque aún así no es una película mala para nada y, pues, la recomiendo a mucha gente, aunque es una película para verla sufriendo, ¿no? Porque la película en sí es un sufrimiento de Vanessa Kirby y de este matrimonio con Shia Levy. Bueno, la película está dirigida, no sé si voy a pronunciar bien el nombre porque es complicado. Es un director húngaro que se llama Cornel Mundrutko. Lo único que he visto de este director húngaro es una película que pude ver en el Festival de Sevilla en 2017, titulada Júpiter's Moon. La cual, pues, me habían dicho cosas buenas de la película y había leído críticas malas sobre ella. Bueno, y la verdad que ni bien ni mal, ¿no? Una película bastante justita, pero es lo poco que conozco de Cornel Mundrutko. Y, bueno, esta película en sí sí me ha gustado. Bueno, como ya os he comentado antes, Vanessa Kirby nunca le dan papeles dramáticos de este calibre, ¿no? De hecho, se acerca mucho esta película. Sé que no, algunos vais a pensar que no tiene nada que ver, pues, en parte sí, en parte no. Pero recuerda un poco a la dramatización que buscaba Noah Braumbach el año pasado con Historia de un matrimonio. A mí me parece que Historia de un matrimonio está algo por encima de estos fragmentos de una mujer. Sobre todo por interpretaciones y por el guión de la película, ¿no? El guión de la película es mucho más compacto que el de esta película de Netflix. Aún así, Vanessa Kirby está muy, muy bien. Como he dicho antes, seguramente vaya nominada a los Oscars. Nunca ha tenido un papel de tanto peso como el que le han dado aquí. De hecho, el último que había hecho era en la película de Hobbes and Shaw, del universo este de Fast and Furious. Y, pues claro, no son papeles a la altura de este ni de coña. Luego, por otra parte, tenemos a Shia Lebev, que como he dicho anteriormente en el vídeo, está bien. Está bien en su papel, aunque yo en algunas escenas le pediría algo más, no sé, gritar un poco más quizás, escenificar eso de una forma un poco más agresiva en alguna que otra escena. Aunque aún así, creo que su papel está bastante bien para esto. También es verdad que lo han quitado de varios proyectos este último año por los rumores que había de abuso a su pareja, ¿no? Entonces, eso también en el mundo del cine últimamente está bastante castigado, como es normal. Luego, por otra parte, interpretando a la madre de Vanessa Kirby, es decir, del personaje de Martha, tenemos a Ellen Burstyn, que también hace un bú en papel. Él me recuerda un poco, tiene tintes de algunas películas en las que hemos visto madres algo apáticas e intentando manipular un poco la relación de sus hijos, ¿no? Aquí también vemos eso y Ellen Burstyn está muy bien. Tampoco me extrañaría verla en cuanto a papel secundario. A mí mismo no tengo en mente muchos papeles secundarios femeninos de este año. Pero puede que pudiera entrar, quizá, porque este, como ya sabemos, es el año de las plataformas, ¿no? Bueno, esta película es un drama humano, maduro y está muy, 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 pero que muy bien interpretado, sobre todo por Vanessa Kirby, que como ya dije antes, eclipsa totalmente el papel de Shia Lebev, que no le llega ni a sudar el zapato a esta grandísima Vanessa Kirby. Como hablábamos antes de este plano secuencia del principio, esta primera media hora muy, muy, muy buena de la película, para mí está muy por encima de esta primera media hora de todo el resto de la película, y bueno, creo que es el plano más desgarrador que ha sacado este director en su carrera. Bueno, esta es una película muy dramática para sufrir, para verla sufriendo con Vanessa Kirby, sobre todo, que es un personaje que a medida que avanza la película notas que va a explotar por algún lado, porque no puede más. El problema es que a medida que avanza la película, que es lo que decía que estaba de acuerdo con algunas críticas que he leído, es que va decayendo poco a poco y va cayendo en los tópicos de los matrimonios rotos del cine, aunque, aún así, lo hace de una forma algo elegante, y no deja de ser una película interesante. Bueno, ahora vamos terminando el vídeo y hay que votar a la película, y a esta película de fragmentos de una mujer de Netflix le vamos a dar un 6. Película bastante interesante de este año que os recomiendo ver, pero claro, para ver una película sufriendo, si os recordáis, como ya dije, Historia de un matrimonio, pues, más o menos vais a sufrir por el estilo, aunque vuelvo a repetir, Historia de un matrimonio está algo por encima de esta peli. Y, bueno, os la recomiendo, está en Netflix desde ayer, día 7 de enero, una de las películas de 2020, primer papel de Vanessa Kirby destacado en su carrera, y con esto vamos a ir terminando el vídeo de hoy. Antes de nada, sí, me veis con Chagatón, es que tenía la ventana abierta antes y no veas si hace frío. Bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre. No olvidéis darle un like y suscribiros al canal, que ayudáis al canal este de Poppy Televisión, y a mí personalmente también. Así que muchas gracias, ya vamos por 122 suscriptores, y espero que vayamos creciendo cada vez más en este bonito mundo que es el cine. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos. Un saludo y hasta luego.